armarlo no fue fácil pero lo logré trae 326 piezas entonces yo pasé horas ahí armándolo pieza por pieza hasta llegar a hacer ese robot de se transformó me fascina ahora corre todo terminó una mano de obra bien chévere que no fue fácil pero lo logré el manual seguí el manual pieza por pieza hoja por hoja hasta terminarlo definitivamente ese niñito que está aquí aquí está y está aquí lo tenés y y y